En castellón, la gente que va a coger naranja tiene una expresión en valenciano que dice «Ixe paquicull», es decir, «ese para quien recoge». Hoy se nos presenta una propuesta de ley que afectaría más o menos a 27.000 personas de 47 millones de españoles, es decir, a los que tienen más de 10 millones de euros de patrimonio. 27.000 que tienen la fortuna de tener una riqueza superior a 10 millones. ¿Y quién va a votar en contra? Por una parte no hay sorpresas. Los que defienden la España que madruga o a los que levantan la persiana, es decir, Vox, votará en contra. Seguro que la España que madruga y los que levantan la persiana tienen más de 10 millones de euros todos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Por eso votará en contra. El PP. El PP, sin sorpresas. Siempre que gobierna ya sabemos a quién beneficia. Lo hemos visto, lo he visto yo aquí, en persona. Los liberales. En fin. Tan liberales que… En fin. Pero salta la sorpresa en las gaunas. El PSOE votará en contra. En contra de que los que más tienen ayuden, contribuyan. Y votará ni tan solo para que se pueda tramitar. Para los que menos tienen, los trabajadores, los parados, los jóvenes, los pensionistas. Para que puedan tener oportunidades de tener una vida digna. Creo que hoy, cuando votemos, sabremos para quién cosechan unos y otros. Para los de arriba. Nosotros siempre con los de la cuchara. Muchas gracias. Gracias, señor Baldubí. Gracias, señor Baldubí.